El capítulo de la Cautaría del Vino 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 El vino de la Cautaría del Vino El capítulo 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 de la Cautaría del Vino Constantes y la Corporación Municipal. Igualmente, hoy están con nosotros hermanos, compañeros de otras cofaduras que agradecemos su colaboración. Por Navarra, por Navarra, proclamemos juntos nuestro pan universal. Por Navarra, tierra humana, que siempre fiera, que tiene puertas son las tierras de la divina. Por Navarra, pueblo, madre, proclamemos juntos nuestro pan universal. En cordial unión, lo real que somos, trabajemos y enganamos todos. Nosotros daremos honra, amor y paz en cordial unión. En cordial unión, con leal tesoro, trabajemos y enganamos todos. En cordial unión, con leal tesoro, trabajemos y enganamos todos. En cordial unión, con leal tesoro, trabajemos y enganamos todos. Años atrás, nuestros padres y abuelos fueron los que iniciaron esta actividad. Con mucho esfuerzo y trabajo, hicieron que hoy estemos entregando plantas a todas las regiones vitivinícolas de España y otros países. Muchas personas del pueblo preparaban planta en bajeras o almacenes. Primero toda planta era americana, que luego se injertaba en el campo, pero se fue evolucionando. Y empezó a crearse el injerto manual desde su inicio. Había obreros especializados en ellos. Posteriormente, pasando muchos años, salieron máquinas injertadoras, las cuales facilitaron mucho el trabajo del taller. Los trabajos de plantación y arranque eran muy duros, todo a puro de atada, esa que ya casi no conocemos. Me atrevo a decir que todos los viveristas actuales hemos nacido y crecido entre la diez. Los viveros han evolucionado con tecnología existente, además de los proyectos de I más D que van dando sus resultados para poder ofrecer lo mejor de nosotros. La raga produce el 30% de los injertos de vid de España, destacando por nuestro control y calidad. No hay región vitivinícola que no nos conozca. La importancia que tiene la planta de vid en las viñas y en su vino recae en el entendimiento de viveristas y viticultores, de parte del viverista para servir las plantas necesarias que requieren sus suelos y el entorno. Y el viticultor cría sus viñas con la mejor dedicación para que así den los mejores caldos para la elaboración del vino. Podríamos decir que somos creadores de la vid, los que inician todo este mundo del vino. Contamos con dos bodegas elaboradoras, una de nueva creación y otra recuperada en una antigua bodega del pueblo. Con mucha dedicación y conocimiento se han abierto camino en el mundo comercial, llevando sus vinos por todo el mundo y a su vez en nombre de la raga. La raga está ligada directamente con el vino. No voy a decir que sin la raga no hubiera vino, pero voy a decir que está claro que no sería lo mismo. Me encomienda presentar a Pedro Bujanda. Es un orgullo por lo sencillo de defender sus múltiples cualidades, pero por otro lado, como verán a continuación, son tantas que es complicado ofrecer una imagen lo más completa posible. Conozco a Pedro Bujanda desde hace ya algún tiempo, más de los que puedo contar con los dedos de mis manos. Coincidimos en las aulas de Vena disfrutando de la última promoción del Máster de Viticultura, Enología y Marketing del Vino, con alguno más de los que aquí están presentes. Desde entonces el vino nos ha unido y nos ha hecho encontrarnos en distintas ocasiones, brindando en el ocio y en el negocio. Desde el punto de vista académico y profesional, su tradición familiar agrícola y viticultura le llevó a estudiar Ingeniería Técnica Agrícola e Ingeniería Agronómica en la Universidad Pública de Navarra. Su profesión la ha desarrollado en distintas facetas, como técnico de campo, de laboratorio, bodeguero y enólogo en varias bodegas de la DEO Navarra, como Palacio La Vega, Cuaderna Vía, La Cruz de Mañero, Castillo y Monjardín, hasta llegar a Máxima Véter, en la que trabaja actualmente. Formador de la Escuela del Vino de la DEO Navarra, lleva sus musicatas por toda la geografía de la comunidad foral, de las que pronto alcanzará el centenar. También canta las bondades del vino y otras tradiciones navarras, en forma de jota, con voces navarras. Coincidirán conmigo que Pedro sorprende siempre con sus múltiples habilidades. Como ven, un hombre preparado y trabajador, pero hoy, además, quiero poner de manifiesto su calidad humana, la que no se aprende, sino la que se tiene o no se tiene. Cuando le pregunté a Pedro, ¿qué es el vino para ti?, preparando el día de hoy me contestó, Yo soy vino. Una respuesta sencilla y rotunda de una persona honesta y veraz, involucrada hasta la médula en este sector, por y para el que no solo trabaja, sino que cree y defiende día a día. Cuando además añade, soy de Dona Navarra, comprenderán ustedes que me toque la fibra y me emocione. Porque además lo hace siempre con esa sonrisa serena y esa seguridad del que pisa con paso firme, aunque en ocasiones el suelo no esté demasiado estable. En estos días en los que las personas íntegras, comprometidas y la gente de verdad que no falla escasean, conocer a Pedro es un privilegio por su autenticidad. Además, contar con jóvenes profesionales como él en este sector da confianza y hace presagiar grandes éxitos con denominación de origen Navarra. Pedro, sabemos que tú ya eres cofrada del vino de Navarra y aunque hoy se oficialice con capa boina y medallón, lo eres desde hace mucho tiempo. Espero que seas el vino que te mereces y, sobre todo, que el vino te merezca siempre. Brindo por el vino, hoy brindo por Pedro. Salud. Y Cia Saureda Munarriz. Por fin ha dado un paso hacia la cofradía del vino de Navarra, solicitando que sea aceptada como nueva cofradía del número. Desde hace años está vinculada al vino tanto profesional como personalmente. En lo profesional, durante 20 años ha dirigido un reconocido estudio de diseño y comunicación, especializándose en el sector de la hostelería y la alimentación. Ha trabajado para diferentes bodegas diseñando etiquetas de vino y otras aplicaciones gráficas. Se siente muy unida al Consejo Regulador con el que ha organizado varios años mano a mano VinoFES. Todo esto le ha hecho conocer el mundo del vino a través de la comunicación y publicidad, aprendiendo de ellos, respetando y amando su trabajo. En lo personal, trabajar durante tantos años de la mano de estas personas que se dejan la piel por transmitir los buenos vinos que tenemos en Navarra, ha hecho que, además de compañeros, seamos sus amigos. Pero, sobre todo, Iziad conoce el mundo del vino desde muy pequeña a través de su padre, Jorge Saurela, al que todos aquí conocemos, admiramos y, por cierto, cofrad el fundador con el número 7. Gran amigo, periodista especializado en temas agroalimentarios y participante en numerosas actividades vinculadas a la gastronomía, especialmente al vino navajo. Él es el que le ha hecho sentir el amor por el vino, acompañándote a fiestas de la vendimia, a actos de la cofradía y del Consejo Regulador. Por si fuera poco, desde hace un tiempo, trabaja en la cooperativa de hostelería, dedicada a la comunicación y organizando las múltiples actividades en las que participa la cooperativa. Es para mí una satisfacción presentar a Iziad Saurela como cofradía, porque reúne más que suficientes méritos, además de que, por su afán colaborador, estoy convencido de que nos echará una mano en innumerables ocasiones. Bienvenida. Voy a tratar de ser breve, pero directo. El mérito de Germán no está en el vino, en el profesión del vino, tiene otra profesión, pero ama tanto el vino que lo hace suyo. Germán nace en Salamanca, se forma en su universidad y, tras reprobar las oposiciones, emprende donde sea particular Juan Ulises. Tras diversos destinos, es en Toro, en Zamora, la tierra del pan y del vino, donde empieza a disfrutar con los vinos. Su siguiente destino, Gavá, Barcelona. Conoce a Laura, viticultora navarra apasionada de la viña y el vino, y en vida interesa por el cultivo. Se le puede ver tijera en mano, realizando cosas precisas, agulló, ecuadón, envaso, entendiendo por qué cada cosecha te brinda una oportunidad diferente. Cada año es único. Descubre los vinos de Navarra, le cautivan, y entiende el vino como un disfrute placentero, que hace amigos, brindar y disfrutar en torno a una mesa, no por las viandas que también, sino por el parecer de compartir. No es rápida merced de alazar, se puede convivir con las leyes en los despachos y en Barcelona, porque el vino mártico en que incluye es lo que complementa. Esta reunión con el vino de Navarra, la pasión por la viña, son importantes activos que me ayuda a proponer que Germán como cojante del vino de Navarra. Bienvenido. Con los aromas amosto en los días de vendimia. Y esta cíclica impregnación binática ha acarreado estas consecuencias. De su profesión como diplomada en enfermería y dedicada al área de la salud, he tenido la satisfacción de comprobar de cerca su gran profesionalidad. Confiesa que el estímulo para solicitar internarse en nuestra cofradía procede de su abuelo y de su padre. Uno le inició a beber y otro a beber mejor. Afirma estar enamorada del mundo del vino, aunque lo desconoce y no se considera experta en nada. Pues perfecto. Me encanta tu sinceridad. Para doctorarte en enofilia, has llamado a la puerta adecuada a nuestra cofradía del vino de Navarra. Si se te admite en esta familia, podrás terminar no enamorada, sino loca de amor por el isil de los dioses y por el mundo que le rodea. Como no lo veo claro, cambio de estrategia y paso de la prosa al ver su popular octosílamo. ¿Quién me sugirió la idea de presentar Roya Laura, candidata por sus méritos, a ser cofrade en Navarra? En menudo berenjenal aquel día me metí. Su padre, siendo cofrade, lo delegó todo en mí. ¿Qué poco ha pisado el campo? ¿Quién la ha visto vendimiar? No es virtuosa del canto, ni del mundo empresarial, ni enóloga en lo más alto, ni filósofa existencial. No investiga sobre el vino, ni es escritora genial. No dirige red de hoteles, ni actriz de fama mundial. Y no es famosa de casta política ni eclesial. Ni en lo creído importante, acredita gran historial. Lo tenemos difícil, Laura. Pero, a este consejo pregunto, aunque no se tengan canas, lo importante en este asunto no es ser cofrade por ganas. ¿Quién ha dicho que cofrade no puede ser la afición de amar al vino por vino, sin negocios, por pasión de juventud generosa que forjen renovación, despertándolo dormido en añeja institución, que aporten frescos aromas, sabores de otra canción, y añadan nuevos latidos en proyectos e ilusión que defiendan nuestros caldos sin perder ni una ocasión? Por ello, ilustres cofrades, les reitero petición, y sopesando estos versos, dicen justa decisión. Y ahora, que ya termino, último ruego y adiós, permitid que el aspirante sea hoy cofrade. ¡Por Dios! Cofrades, amigos, oídos los méritos de estos nuevos aspirantes, ¿los aceptáis como nuevos miembros de esta cofradía? ¡Sí, los aceptamos! La Cofradía del Vino de Navarra os acepta como nuevos miembros, que vuestro trabajo fructifique como la viña bien cuidada, que nuestros años transcurran con la calma con la que repuesan nuestros mejores vinos y que juntos podamos levantar siempre nuestras copas brindando, arabando el buen vino de Navarra. Luego los coflares se pongan de pie. Buenos días. Estimados señor presidente de la Cofradía del Vino de Navarra, estimados miembros del Gran Consejo, estimados cofrades todos y amigos en el vino. En nombre de mis compañeros, Laura Paricio Prieto, Germán Gómez Gacto y Ciar Salvida Munarriz y en el mío propio, Pedro Bujanda Ciroqui, queremos haceros llegar nuestro más sincero agradecimiento por haber pensado en nosotros como posibles miembros de esta Cofradía del Vino de Navarra. Es un honor formar parte de esta prestigiosa entidad que tantos años lleva trabajando por algo que nos une a todas y a todos, como es el vino de Navarra. Parece mentira que el zumo fermentado de una fruta haya llegado tan lejos. Igual será porque no es simplemente eso. Precisamente, una de las grandezas que tiene el vino, esta bebida, este alimento, es que ha conseguido agredarse de un universo casi infinito e inabarcable dentro del cual siempre se puede seguir aprendiendo y disfrutando. Catar un vino es mucho más que eso. Es tener en tus manos la posibilidad de valorar el esfuerzo y el trabajo de decenas o centenares de personas y saborear el resultado de miles de años de evolución y perfeccionamiento en el arte de la vitivinicultura. Valoramos, pues, cuando catamos un vino la ingente labor de nuestros antepasados, que fueron transmitiendo e implementando sus conocimientos de generación en generación. Y valoramos también a personas que hoy en día, con mimo, delicadeza y profesionalidad, se dedican a un sinfín de actividades que van sumando en la elaboración de un vino. Desde la selección y multiplicación de injertos, a la preparación de un suelo para plantar una viña, cuidar, podar y tratar esas cepas, mantener la viña en las mejores condiciones, decidir cuándo es el momento óptimo para la vendimia, vendimiar, propiamente dicho. Saber gestionar una bodega y grupos de personas, trabajar desde la administración por un bien común, defender unas cualidades especiales, controlar fermentaciones, procesos, análisis, investigación, elaboración como tal, crianza, embotellado, dar a conocer tu producto, promocionarlo, saber venderlo, buscar mercados, pensar en una mejora continua. Toda esa carga y mucha más, aunque normalmente no somos conscientes de ello, es la que conlleva dar un pequeño sorbito a una copa de vino. Es por todo ello que nosotros, Laura, Germán, Icia y Pedro, como parte activa de esta preciosa historia selviterna, nos comprometemos a defender y trabajar por el vino de Navarra. Aceptamos con agrado la responsabilidad que ello conlleva y esperamos ser dignos miembros de esta coflaría del vino de Navarra, aprendiendo de vuestra experiencia y aportando nuestro granito de arena para seguir construyendo juntos. ¡Viva el vino de Navarra! Buenos días. Manos Unidas es una ONG de la Iglesia Católica que cumple 60 años desde su fundación. En la delegación de Navarra trabajan 25 voluntarias con el mismo objetivo fundacional que era y es trabajar por la igualdad y la dignidad de las personas, luchando activamente contra el hambre, la pobreza, la exclusión social y la falta de compromiso en la construcción de un mundo más justo y solidario, especialmente protegiendo a la mujer como pilar indispensable en cualquier sociedad. Por eso, la campaña de este año 2019 es La Mujer del Siglo XXI. La campaña se ha centrado en la discriminación que sufre la mujer en gran parte del mundo. Durante estos 60 años, su labor se ha centrado en acompañar y apoyar proyectos de desarrollo agrícola, sanitario, educativo, social y de promoción de la mujer en los lugares más deprimidos y en las comunidades más empobrecidas. Para llevar a cabo todo esto, se necesita mucho dinero. Este año se recaudaron 60 millones de euros que se destinaron a financiar más de 900 proyectos que están actualmente en ejecución. En 60 países, África, Asia y América. En Navarra, cuentan con 1.664 socios, aunque el número de donantes puntuales es mucho mayor. Hoy nos acompaña su presidenta, doña Amparo Castilla Rodríguez, y será ella quien seguro nos ilustra de la tarea que realizan tanto ella como sus compañeras y compañeros en esta ONG. Y para terminar, quiero agradecer en nombre de la cofradía a Manos Unidas por haber aceptado ser cofrades de honor. Muchas gracias. Bueno, pues Manos Unidas realmente se siente muy honrada por esta distinción. Este año, como bien ha dicho Carlos, cumplimos los 60. Y en estas seis décadas, muchas personas han dedicado parte de su tiempo a un ideal, que se puede resumir en uno de sus eslogans, que es acabar con el hambre en el mundo. Y ahí seguimos, y ahí seguiremos hasta que esto se consiga. Supone un eno de satisfacción el reconocimiento que la cofradía del vino de Navarra nos hace hoy, porque indica una gran sensibilidad por su parte y así se lo agradecemos. Entendemos que la cofradía del vino de Navarra sigue fiel a una tradición que está bien documentada. Desde tiempos muy lejanos en nuestra tierra, no lejos de aquí, se encuentran los restos de la villa romana de las musas en Arellano. Y ahí hay un claro ejemplo de la importancia del vino, ya que se han identificado en los niveles inferiores correspondientes al siglo I y II de nuestra era las estancias necesarias para su obtención. Está la sala de prensado, los lagares, el lugar donde guardaban y almacenaban el vino, pero no es el único lugar de Navarra donde tenemos estos datos, sino que en otras villas también excavadas, como la de Fances, las de Funes y la de Lierena, también se han encontrado evidencias claras de la elaboración del vino. ¿Por qué? Pues porque el vino formaba parte de la dieta de estos navarros del siglo I de Cristo junto al trigo y al olivo que conformaban la famosa trilogía mediterránea. Considero que es bueno servir la tradición de un producto nuestro, el vino, como lo hace ahora la cofradía del vino de Navarra, que adaptándose a las novedades que impone el mercado, trabaja para estar entre los mejores. Vaya por ello nuestra felicitación, por su empeño, su buen hacer y generosidad hacia manos unidas. Muchas gracias. ...de la Universidad de Navarra en 1996. Es director, realizador y guionista de cine. Ha ganado este año el Goya a la mejor película de animación con un día más con vida. Pero hay más. Desde que vio la luz en Canes esta cinta hace un año, la cinta se llevó al galardón del cine europeo a la mejor película de animación y reconocimientos en los festivales de Tudela, Bulteos, Donostia, también en Bélgica, Francia, Italia, Reino Unido, Portugal, Polonia y Egipto. Y hace pocos días el latino del cine iberoamericano en México. Más. Ya en 2017 con la cinta Nómadas TX obtuvo 17 galardones en 150 festivales. Y más aún. En 2014 con Minerita ganó ya un Goya. Esa vez a la mejor cortometraje documental que obtuvo 45 galardones en 140 festivales y llevó a ser finalista de los Oscars en 2016. Pero el Goya que nos ocupa hoy es por un día más con vida. Se basa en una historia autobiográfica de Raisa Arkabushisky que cuenta los últimos días de Angola como colonia de Portugal en 1975. A partir de los cuadernos de este reportero de guerra en lo que se considera el último campo de batalla de la Guerra Fría. Voy a detenerme un instante aquí para acercar a ella. A la mujer sin la cual Raúl de la Calle sería muy pequeñito. Ella es Amaya Remirio, licenciada a sí mismo en la Facultad de Comunicación en 2004. Guionista, realizadora de cine, compañera de Raúl en el trabajo y en la vida y con quien comparte un hijo, Ayur, que, según dice ella, le dio los superpoderes para llevar a buen fin la película que les dio Goya. Ocurrió hace 10 años en una playa de Menorta. Estaban los dos leyendo a Arkabushisky y fue un flechazo. Amaya dice que Kapu le susurró, le insufló el empeño y el tesón para sacar adelante la idea de llevar esta historia a la pantalla. Y Raúl dice que fue magia que le robó el corazón la manera que tenía de contar el despertar de un continente. Y comenzaron una aventura que fue, que han trabajado, que ha durado 10 años, con 7 años efectivos de intensa labor e incluso de pesadillas. Pero al final consiguieron la película de sus sueños. En una escena de la novela, una grillera angoleña llamada Carlota le dice al reportero en el puente de Balombo asegúrate de que no nos olviden. Y esta frase se convirtió en el leitmotiv para reflejar en la película los valores, la ética y el arte del maestro del periodismo con el deseo de forjar aún más su leyenda. La cinta reivindica la figura del reportero, del periodista de verdad, el que se juega la vida, el que quiere vivir y sufrir lo que viven y sufren las personas que le rodean. Y en esto, claro, hay arte. Un arte concebido por Amaya y por Raúl como una búsqueda de la belleza en las emociones. Inventan y alimentan el recuerdo, entendido como una lucha contra la muerte, contra la condición finita de la existencia humana. Amaya y Raúl buscan para encender sus focos a personas cuyas causas consideren justas. Y que no paren, que sigan en inmensa labor de contar buenas historias. Y que acepte Raúl ahora ser nuestro cofaradio de honor. Muchas gracias a todas y a todos. Yo me emocioné un poco escuchando sus palabras. Quizás estoy un poco sensible últimamente por circunstancias de la vida, pero, bueno, sí, mi vida me hubiese dedicado a hacer cine, a hacer la crónica de historias que poca gente conoce. La gran parte de mi vida ha pasado en África, en América Latina, y siempre he intentado junto con Amaya dar voz a las personas que no la tienen. El protagonista de nuestra primera película es Serge Puchinsky, un escritor legendario. Como comentaba el compañero, hemos dedicado 10 años de vida a contar su vida, y no me arrepiento. Y, bueno, era un hombre que se preocupó siempre por luchar por la verdad, por tratar de aportar luz en ese mundo. Y él vivió hace 40 años, cuando el mundo era de otra manera, y todavía había gente que podía dar la vida y jugarse la vida para informar y contar realmente lo que está pasando. Sucede que hoy nos cuesta mucho no encontrar fuentes de información fidedígenas. Ahora, miras al mundo, miras a Siria, miras a Venezuela, casi es imposible, no sé qué pasa por ahí. Puchinsky era de esos reporteros de los diantes que iban a terreno, se metían y contaban la historia tan económica. En los frentes de guerra, en Angola, Kuchinsky se jugaba la vida y se juntaba con guerrilleros y guerrilleros muy jóvenes, y ellos, justo antes de enfrentarse con la muerte, le decían, hazme una foto, quiero que todo el mundo vea cómo era mi cara cuando aún estaba vivo. De eso habla nuestra última película, del deseo que tenemos todos los humanos de estar vivos, de permanecer y de ser recordados. Todos queremos un día más con vida y que Puchinsky para eso fue escribir sobre ellos. De eso habla la película y también que entiendo que mi vida es el deseo de hacer una huella en el planeta. Y bueno, a todas y a todos os deseo un día más con vida. Equipo, estas son las tres palabras mágicas que Tito Iribarren, director deportivo del Club Atlético Osasuna Femenino, ha querido inculcar desde el principio a sus jugadoras. Palabras que han resultado mágicas para conseguir una brillante trayectoria deportiva y dos meritorios ascensos de categoría. Hace unos días, sentados en su despacho de tajonar, Tito me detallaba la corta, pero muy brillante trayectoria de estas chicas. Le observaba mientras me hablaba y me llamó mucho la atención la enorme pasión que ponía en sus palabras. Me puedo imaginar la que has puesto y sigues poniendo en este proyecto, Tito. La Fundación Osasuna Femenino y dentro de ella el club filial Fundación Osasuna Femenino, que es un hombre oficial, nacieron hace tres años, en mayo de 2016, y se enmarcó dentro de la división territorial del Campeonato Femenino de Fútbol. Esta aventura, promovida con entusiasmo por la actual directiva del Club Atlético Osasuna, dio sus frutos el primer año. Esa primera temporada, la 2017-2017, ya quedaron campeonas y consiguieron el ascenso a la segunda división. En la siguiente temporada, la 17-18, lograron un meritorio cuarto puesto, que no les permitió subir de categoría, pero consiguieron vencer a equipos muy importantes y con mayor trayectoria dentro de esa categoría. Quiero destacar que en esta categoría compiten 116 equipos en siete grupos distintos. La presente temporada, la 2018-2019, estas chicas han conseguido quedar campeonas de su grupo, lo que les ha permitido volver a subir de categoría hasta la primera B y el hecho de quedar campeonas les ha permitido disputar una eliminatoria para intentar subir hasta la división Iberdrola, que para que el auditorio me entienda, es como se llama oficialmente la primera división por motivos de patrocinio. Por muy poquito no lo han conseguido. A pesar de ello, la suya es una trayectoria impresionante, a base de, como ya he dicho antes, esfuerzo, humildad y equipo. Pero sobre todo gracias al enorme sacrificio de las jugadoras, capaces de sacar tiempo para entrenar cuatro veces a la semana y dedicar los domingos a jugar los partidos, a mitad de ellos fuera de Pamplona. Me decía, Tito, que han conseguido reunir en el estadio gente, a veces, 5.000, 8.000 y hasta 11.000 espectadores, cosa que desde mi punto de vista tiene muchísimo mérito. El reconocimiento que estáis recibiendo por parte de los organismos oficiales como el Ayuntamiento de Pamplona o el Gobierno de Navarra casi se me antoja corto para el que realmente os merecéis. Seguro que este nuestro, el de la cofradía, no será el último. Espero y deseo que en años sucesivos se repitan este tipo de recibimientos. Eso querría decir que habéis conseguido subir a Primera División y, por qué no, vamos a soñar, ganar el campeonato de la Liga Femenina Iberdrola. La cofradía del vino de Navarra ha querido daros las gracias por aceptar su ofrecimiento para ser investidas cofrades de honor y así figurar en el selecto elenco de deportistas de Navarra también cofrades de honor como el atleta saltado de la altura Marta Mendía, pelotaris como Pachirugui o Juan Martínez de Irujo, como las chicas del Ilichaco de Balomano o los chicos del Porra San Antonio o ciclistas como Ochente García Acosta y el más internacional de todos nuestros deportistas como el Miguel Indurain. Una vez más, gracias y bienvenidas a nuestra gran familia de la cofradía del vino de Navarra. Bueno, buenos días. Yo soy May de Erimay y hoy estamos aquí junto con Tito pero somos la representación de todo el equipo y nada, solamente queríamos transmitir nuestro agradecimiento a la cofradía por este reconocimiento que para nosotros es súper importante. estos pequeños pasos no os imagináis lo que significan para todas nosotras y también ya que estamos dar las gracias por daros la posibilidad de participar en este acto tan bonito y especial con tantos reconocimientos y gente muy importante que para nosotros pues es de agradecer. Así que nada, poco más, muchas gracias y nada. Me han preguntado por ahí muchas veces pues de Navarra. Ah, Navarrico. Buena tierra y mejor gente. ¿Conoces Navarra? decía yo. Sí. Y me imaginaba una respuesta de Estado de San Fermín Olite, Olite, Tudela. Sí, sí, conozco la raga, ¿no? Esta conversación la he escuchado constantemente desde hace más de 20 años en cualquier región vitivinícola española y ya le gustaría a muchos pueblos de Navarra ser tan citados y tener tan buena imagen como tenéis aquí en la raga. Quizá tendríamos que hablarle de esto a los de turismo del gobierno de Navarra, ¿no? Ha dicho antes y doy, Lucía, por qué la raga tiene la importancia que tiene en el sector del vino. Allá por el año 1865 la filoxera llegó a Europa a la península ibérica en el año 1878 y aquí a Navarra en el año 1892. Aquello sí que eran las olimpiadas, correr detrás del bicho para que no se cargara todo el viñedo foral y, bueno, no pudimos con ello. La filoxera se cargó todo el viñedo europeo hace más de ciento y pico años. En aquel momento Navarra fue pionera a nivel nacional e internacional para superar la filoxera. Sin duda, gracias en parte a Nicolás García Los Salmones, un ingeniero agrónomo al frente del servicio vitícola de la Diputación Foral que tuvo una gran habilidad que fue unir a todo el sector con un objetivo común. Como sabéis bien en este pueblo la respuesta a la filoxera fue el hacer las plantas injerto, injertar la viz europea sobre las vizes americanas. Nicolás García Los Salmones encontró varios pueblos que reunían las características adecuadas para el cultivo del injerto. Buena tierra, agua, sol y gente con un par que llevan a cabo un trabajo delicado y meticuloso pero a la vez duro y muy sacrificado. Algunos de sus pueblos como sabéis fueron a Zagra, Berginzana y La Raga, especialmente La Raga. Desde entonces allá por principios del siglo XX La Raga no se entiende sin viveros de vid, sin las familias y las empresas que producís estos injertos. De hecho, no es casualidad como bien ha comentado Lucía, sino es fruto del trabajo bien hecho durante tantos años que Navarra sea líder a nivel nacional en la venta de plantas de vid, vendiendo más del 30% de los injertos que se venden aquí, pero fundamentalmente siendo la referencia en las plantas de más alta calidad. En el año 1985 se constituyó la Asociación Navarra de Viveros de Vid, otro ejemplo más de unión en el sector. Está conformada por 26 viveros y sus objetivos principales son mantener contacto con otras asociaciones de viveros nacionales y europeos, ser interlocutores con la Administración para discutir todas las normativas referentes a la producción y comercialización de plantas de vid e impulsar mesas de trabajo entre asociados para desarrollar nuevos proyectos de investigación como bien ha nombrado Lucía. Son muchos los retos a los que se enfrenta a día a día el sector del injerto y sin duda la asociación es un elemento clave para tener un sector unido y fuerte donde la producción de plantas de calidad siga siendo el hecho que identifique a Navarra y a La Raga por todo el mundo. Sin duda está más que justificado en este acto que la cofradía del vino de Navarra nombremos como cofrade de honor a la Asociación Navarra de Viveros de Vid representada en este acto por su presidenta Lucía Losarcos. A nadie nos va a extrañar pues ya que escuchemos por ahí eso de navarricos vaya tierra y mejor gente. ¿Conoces Navarra? Sí, conozco La Raga. Lucía, enhorabuena y bienvenidos a la cofradía del vino de Navarra. Aplausos 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 El cierre va a ser más corto y podremos ir a disfrutar de La Raga y de una copa de vino. En primer lugar quisiera agradecer a todas las cofradías a amigas y compañeras que habéis venido de lejos otras de cerca a romparlos en el día de hoy porque vosotros igual que nosotros aportáis vuestro granito de uva para poner en valor vuestros productos y vuestra tierra. En las cofradías tenemos a darle muchas veces ese lado folclórico pero también ese lado con compromiso y con valores a nuestros productos y fortalece nuestra tierra. Felicitar y dar la bienvenida a los nuevos cofrades de Número. Germán, Tía, Laura, Erro. Hoy es vuestro día pero a partir de hoy os toca trabajar. Hoy os dejamos descanso hoy os dejamos que nos conozcamos aunque muchos de vosotros ya sois viejos y buenos conocidos aunque jóvenes dos hombres y dos mujeres que vienen a formar parte de esta gran familia de la cofradía. Y felicitar también y darle las gracias a los nuevos cofrades de honor a manos unidas por ese compromiso y que de forma altruista llevéis 60 años contribuyendo a darle sentido a muchas otras de la vida. Igual que la cofradía aquí todo el mundo trabaja de forma altruista y por el sentimiento que se tiene hacia el sector del vino y hacia esta tierra. A Raúl un navarro internacional igual que son nuestros vinos que también son internacionales y que espero que tanto colorido tanta capa tanta gorra igual te anima también te inspira a tener alguna animación para algún próximo corto que hagas volar. Yo te lo dejo que la cofradía a veces nos puede ver como quijotes pero sin ninguna duda te dará muchas satisfacciones. Y es que seas un navarro universal que lleves como llevamos nosotros como eran los vinos de Navarra la marca Navarra por todo el mundo. ¿Qué os asuna? Pues os hacemos por aquí habéis ganado la liga. El 50% del vino que se elabora en Navarra y eso lo pueden decir muy pocas en las marcas de origen está elaborado por la mano de una mujer. Somos un sector en el que el hombre y la mujer estén integradas de forma natural y por méritos propios. Aquí no nos hace falta nunca listas sanitarias y tenemos que cumplir contas de poder. Por lo mismo ha coincidido que sois mujeres pero nosotros hacemos porque sois ganadoras de la liga FEMI. Y espero que nunca dejara de hablar entre hombres y mujeres. Todos somos iguales y el mundo del vino ha sido siempre pionero y lo hemos demostrado y apostado por ello por méritos propios. Y a la Asociación de Milistas de la Raga lo decía antes las raíces son fundamentales para tener un buen vino y las raíces están aquí en esta tierra. Que la Raga ya es internacional como decía mi amigo Julián que ahora sea más que for internacional todavía la Raga y que llevéis ese trocito de esta tierra sea ADN por todo el mundo. Y para finalizar felicitar y agradecer a Carlos que aquí nos acompaña es el hombre para todo el alcalde que creo que será el único alcalde que no se ha aceptado en su sitio sino que has estado colaborando y trabajando hasta el final. Muchas gracias a la Raga y a todos vosotros. Salud por el vino y por todos los otros. Voy a la disfrutar. Hoy comamos y bebamos y cantemos y orremos que mañana ayunaremos por honra de San Andrés porque el hambre nos acorra que todos hoy nos atemos que mañana ayunaremos por remosa tan buen santo porque el hambre nos acorra comamos a cataporra que mañana hay que hacer branto comamos y bebamos tanto hasta que le vendemos que mañana ayunaremos que me plasmas tu benérito beba petro el proyolente bebe tu primeramente quitarnos al desierto de beber bien me deleito taca taca beberemos que mañana ayunaremos como hermoso y masajado que mañana bien la muerte bebamos comamos fuerte vámonos para el ganado no perderemos bocado que comiendo hoy nos iremos y mañana ayunaremos a la viña viñadores que sus frutos de amores son a la viña tan valida que sus frutos de amores son 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 a la viña viñadores que sus frutos de amores son a la viña tan valida que sus frutos de amores son de amores son, de amores son, de amores son, de amores son. Ahora que está florida, que sus frutos de amores son, a las hermosas con vida, con los pampanos y flores, a la viña, viñadores, que sus frutos de amores son. A la viña y a las flores, que sus frutos de amores son, y racimos de dolores, con que alegran el corazón. A la viña, viñadores, que sus frutos de amores son, a la viña tan balana, que sus frutos de amores son, de amores son. De amores son, de amores son, de amores son. ¡Aplausos! Aplausos! 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 Aplausos!